Un grupo de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, allanó este jueves la vivienda del tío de Juan Guaidó, quien está detenido desde el día 11. El abogado Joel García dijo a anteperiodistas que los funcionarios le impidieron presenciar los registros, pero otro de los defensores de Juan José Márquez, de nombre Gustavo Limoggi, sí pudo ingresar con los ocho agentes que registraron el lugar. Un de los miembros del equipo de la defensa de Juan José Márquez, el doctor que trabaja con nosotros, otro abogado, se pudo apersonar acá y él sí pudo ingresar porque pude hablar con él y evitamos así que pudiera sembrarse cualquier objeto o químico en la residencia de Juan José Márquez. Se llevaron documentos de la familia, se llevaron teléfonos, se llevaron lactos, pero no pudieron encontrar absolutamente nada. Los miembros de la DGCIN, prosiguió el jurista, presentaron una orden de allanamiento firmada por el Tribunal de la Causa y durante todo el procedimiento estuvo presente una fiscal del Ministerio Público. García cree que este allanamiento fue ordenado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro para atacar directamente a Juan Guaidó y obligarlo a una negociación. Guaidó, entre tanto, se refirió al hecho a través de su cuenta de Twitter. La dictadura cobarde está allanando la vivienda de mi tío Juan Márquez. Con los órganos represivos y de persecución buscan seguir con esta farsa que nadie les cree. Si piensan que vamos a retroceder en las acciones que hemos tomado y vamos a tomar, se equivocan.